Música Se tiene un avance muy importante, comenzaron en la zona de la costa, porque así se hacen los dragados de la zona, de la cota más baja a la más alta, y van avanzando hacia la ciudad de Villahermosa, incluso un poco más allá. Ya estaban por la zona creo del Espino, ya están las dragas, han venido por el río González y otros ríos, y continúa avanzando, están entre 6, 7 hasta 12 dragas que coordina la marina, y más de 100 empleados y marinos que son los encargados de operarlas, les hemos brindado algunos apoyos logísticos ahí que le tocan al gobierno del estado, y continúa avanzando. El dragado total, sí es una pasada que le digo que inició en la zona de la costa, cerca de la desembocadura de este río, y han venido internándose tierra adentro, pues aguas adentro más bien, aguas arriba, y están trabajando varias, varias dragas, entre 6 y 12 dragas que era la meta. Gracias. 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 Gracias.